Ah, ya está, mira que fácil, vale Bueno a todos y diéndonos una vez más a 33 Café con 30, episodio número 2 Hoy tenemos a Neoranga, gente Me espero que os haya gustado el episodio número 1 Que justo lo he subido hoy Hoy como una semana de retraso Y aquí estamos Para la gente que no sepa lo que es esto Pues es un pequeño podcast, entrevista, charla Llámalo como tú quieras Donde pues estamos con gente del chill Tranquilamente, escuchando un poco de lofi de fondo Tomando un café o un colacao Depende de las horas Y pues nada, un poquito ameno y tal El tema Así que, pues vamos a ver que tal Neoranga Muy buenas noches Buenas noches Díganmelo Mira tengo aquí, que tal chicos Bienvenidos a todos, lo siento mucho si no leo mucho el chat Muchísimas gracias a todos por estar aquí Mika, me sirve por el follow, muchas gracias No te sirve a Mika No, no me siguen No, lo peor es que no Me seguía, pero me quitó el follow Porque cuando el stream elements Chiva cuando te da follow Pero si no salta alerta Es porque me lo quito Esto huele Esto huele ¿Sabes? Huele a hate Yo creo que huele a hate eso Impresionante Eso o también En su defensa quiere decir que a veces se quita solo El stream va como va Será eso, será eso Será eso, será eso No puede ser muy mal Vale, tengo aquí la chuletilla Atención La chuleta Es bastante grande O sea, me he venido bastante arriba Me he inspirado Mientras me comía un bogadillo de bacon con queso esta mañana Y me he inspirado Y digo, hostia Digo, va, va, va Y se me ha ocurrido todas las ideas Y lo he escrito todo Vale Va a haber un bot O sea, la idea de Neo y gente de esta De estas charlas Es Estamos traiendo gente conocida Rune, Neo La semana que viene Mirius y tal Pero también vamos a traer a gente que no es conocida Y la idea es darle un poco también de voz A todas esas personas Y el bot, sea quien sea El que traiga Va a estar spameando el canal Cada 5 minutos de la persona entrevistada Lo he configurado así Así que en principio cada 5 minutos El bot Ah, bueno, mira Ya veo el mensaje automático Cada 5 minutos Pum El link directo a su canal Vale, chicos Perdona que te corte Lo que yo dije, Albe Ten cuidado con el bot No sea que le haga un atrap y lo mate Vale Ten cuidado Me sirve, me sirve Vamos allá, chicos Buenas noches Vamos a ver Neo Ranga De nombre real Miquel Miquel Miquel, Miqui Como quieras Miquel por Instagram Tampoco es que ha indagado demasiado Sí, exacto Me la he jugado con la edad Me recuerdo que una vez me lo dijiste Pero bueno Me la juego, ¿eh? Está en mi canal de Twitch Debajo, creo Lo mejor está desactualizado Porque soy el señor Memoria de pez Pero bueno No lo he visto 34 34 Te voy a cagar en el pecho ¿Cuánto tienes? 31 31 O sea, Dios Cumplo 32 Y no me muero antes Bueno No pasa nada Justo cumplo 32 No pasa nada, Dios No pasa nada ¿Por qué pensas 34? No lo sé No me acuerdo Porque 34 Me la agarras un rato Pero No sé No sé por qué será No tengo idea No sé 34 ¿Quién tiene 34 De por aquí? Nadie, ¿no? No sé No sé El Chucky se acerca Bueno, el Chucky No, el Chucky El Chucky es mayor, creo El Chucky se pasa El Chucky se pasa Es verdad, es verdad Sí, sí Chucky, papá A ver Best RP de tu casa Level 700 Largos Siempre y cuando Mica no esté jugando Paladín Porque entonces Yo paso a segundo Puesto Level 700 Largos, ¿no? 700 75 O 76 No me acuerdo 75 En Secura Secura Desde hace unos añitos Sí Y Residencia Actualmente En Cataluña Zona Alte Emporda ¿Era? No Payars Payars Zona Payars Entre Cabras ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Muy contento De estar por aquí La vida te sonríe La vida me sonríe Sí, la verdad No me puedo quejar Tengo salud Tengo trabajo Tengo una minitula Que no me causa problemas Tengo un per Que me hiere O eso creo yo Eso dicen Exacto ¿Qué más puedo pedir, tío? ¿Qué más puedo pedir? Bueno, voy a pedir La verdad que no Hombre, por pedir Pues Pediría Pues tener un frujat ¿Sabes? Pero no No puedo pedir nada más Tío, la verdad Estoy contento Estoy muy contento Actualmente Me vale mucho O sea, siempre Abriré todas las entrevistas Con la pregunta De qué tal Cómo estás O sea Considero que Es muy importante Saber El cómo está La persona entrevistada O sea Es que Esa pregunta Nadie la hace Sí, sí Es muy importante Porque depende de cómo estés Puede ser una cosa u otra O sea A mí me llegas a hacer esta entrevista Hace cuatro meses O cinco Y mi respuesta habría sido Distinta O sea Eso es de cajón O sea Depende de cómo esté la persona Pues está Igual que hay días Que en el stream Estás más apagado O no te apetece abrir O lo que sea Tío Correcto Pues antes de meternos Más en lo personal Típicas preguntas tibianas ¿No? Desde cuándo juegas tibia Eh Dónde empezaste Vale Bueno, espérate Que me llama Mi suegro ahora Gente Perdón, perdón Es mi suegro La familia es lo primero O sea Es importante Es importante Es importante decir algo No, no Vale Vale, vale Que estoy en el streaming A ver Estoy haciendo una cosa muy importante ¿A qué hora acabas? Pues tarde Tarde Pues entonces Hablame mañana Vale, te llamo mañana Te veo Adiós Grande Grande Te va a retirar la mano De su hija Que lo sepas Yo que sé, tío O sea Es que es súper raro Encima está mi mujer En París ¿Sabes? Yo que sé A lo mejor es importante Vale Eh Retomemos Tema tibia Retomemos A ver Cuéntame Pues Yo empecé a jugar tibia En el año 2001 No sé si era 2001 O 2002 Yo diría que Fue en el 2001 Bueno Fue en primero De la ESO Básicamente Creo que fue A finales del 2001 ¿Vale? Yo tenía 11 años Y lo típico Aquí pues en el pueblo Había Una cosa que se llama El centro cívico Y habíamos una sala Con Con PCs Que era lo típico En aquellos años No todo el mundo Tenía un ordenador en casa Poca gente los tenía Y Y pues íbamos allí Pues en teoría A hacer trabajos A estudiar y todo eso Y un día Estaba allí un chaval Jugando Y le digo ¿Qué mierda es esta Que estás jugando? Digo Si es el Pokémon De mi Game Boy Tienen más colores Tienen mejores gráficos Y todo eso ¿Sabes? Y si no le ha mirado un juego Y nunca Nunca Había Había jugado Ni a la O sea Tenía una Play en casa Pero Apenas la tocaba Yo soy un chico Que me he criado Fuera de casa Hasta los 15 años Solo pisaba la casa Para comer y dormir O sea Yo salía Salía del cole Con los colegas Salía el fin de semana Me levantaba por la mañana Me ayunaba Y me piraba con los colegas O sea Siempre fuera de casa Y nunca No había tenido Contacto con la tecnología Ni nada Y vi ese juego Y digo ¿Qué mierda es esta? Lo probé Y ¡Pam! Me enganché No sé qué tenía tibia En ese momento Pero Pero me enganchó Me enganchó muchísimo Y Lo típico Pues en el pueblo Pues todos los chavales Pues de entre 16 Y 9 años Pues todos Viciando a full Ya sea en la biblioteca Del Del colegio Ya sea en el centro cívico Ya sea en los cibers Que había aquí O sea Fue una Puta pandemia Tío Estaba todo Dios Con el tibia Que no cagaba Y así es como empecé Con un colega Que me lo enseñó Yo tenía 11 añitos Y La droga buena De pequeño Pues tendrá mejor Dice Sí Es que petó fuerte Muy fuerte Sí Sí Es que Encima hay ciertas zonas De España Donde petó más fuerte Algunas fueron en Cataluña Cataluña De petió Todo el puto norte Sí Si te fijas Galicia País Vasco Y Cataluña Es donde más hay Sí Es verdad No sé Será por el frío O algo Pero sí Pues qué guay Objetivo en tibia este año Te has marcado A un objetivo Digas Pues quiero hacer X Objetivo Sí Mi objetivo de tibia es Divertirme Tío Grande Divertirme Y Mejorar a mi ritmo Divertirme Pasármelo bien Echarme una risa Y ya está Tío Conocer gente Gente que valga la pena Ya está O sea Yo he sido Muy competitivo En otros juegos Me prometí Que en el tibia No lo sería Internamente Lo fui Lo pasé mal Y Ya pasó O sea El juego es para evadirme De burro De lo que sea No para Meterme presión Y mierda O sea La cosa es divertirme Y pasármelo bien Tío Guardé chill Y al que no le guste Pues que no mire Pues sí Efectivamente Ya está Es complicado Sí Pasárselo bien En tibia Sobre todo Si haces streamings Exacto El problema es Mira La gente piensa Que tú eres streamer Por ende Tienes que ser Bueno Correcto Tienes que ser bueno Y no es así Y yo diría Que la gente que hace stream El 80% No tenemos manos Tenemos putos bullones Te lo juro Porque gente buena 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 Que haga stream Contados tío Contados Para empezar Porque si haces stream Tu rendimiento baja O sea Por ejemplo Una vez hablando con Goran No sé si sabes tú quién es Goran Sí Sí Me dijo que claro Que Itexo Es muy buen player Pero que se notaba Cuando estaba en stream Y cuando no Claro En streaming Seguía siendo muy bueno Pero que se notaba Y es que Ese es obvio A menos que Tengas el stream Puesto Porque lo tienes puesto Y ni hablas Ni lo tienes en pantalla Entonces juegas igual Pero para hacer eso No haces stream Por eso tampoco Me gusta mucho Hacer team pool Sí que últimamente Hace mucho más team pool ¿Por qué? Pues porque Pues hay que echarme nada Básicamente Pero yo me noto Que streameo Más a gusto Cuando estoy cazando Solo tranquilamente Que cuando estoy en team pool Porque me gusta hacer stream Y me gusta centrarme En el streaming Y darle a mis viewers Pues lo que yo creo Que se merecen Básicamente Sí Sí Me veo muy reflejado Es exactamente lo mismo O sea Pienso exactamente igual Es lo que dices tú La gente buena que hace streaming Es porque literalmente No leen el chat Exacto O sea Por ejemplo Baylor ¿No? RP tal Tiene ciento y pico personas Viéndole Y nadie Habla por el chat Ni un solo mensaje ¿Por qué? Porque es que es tontería Claro Efectivamente Por ejemplo Mira Bobek Ahora mismo tiene 346 personas O sea Tendría que estar Spameándole Y seguramente Tras Y sí que habrá mensajes Porque a veces la gente habla En el propio chat Hablan entre ellos Sí Efectivamente Pero lo que es estar leyendo Cada puto mensaje No lo hace ¿Por qué? Porque si no hace Va a bajar mucho la experiencia O va a morir O lo que sea Y si tú estás en Team Poon Pues arrastras a la gente Y por mucho que los del team Sean comprensivos Te digan Tío No pasa nada Lo que quieras A mí Me produce Como una inquietud El pensar Que aunque ellos Es da igual Pero a mí me da igual Porque si estoy jodiendo Podrían ir con otra persona Sacar más XP ¿Sabes? No sé Sí, sí Yo lo veo así Efectivamente Y más ir SD Correcto Correcto Exacto Los ir SD Pues mira Te despistas Y mueren todos Efectivamente Efectivamente ¿Sabes? Sí, sí A mí O sea No hay streaming Que me Que me diga Alguien Yo por ejemplo Yo cazo Muchísimo en lower Porque estoy haciendo No sé si sabes Lo del tema de skill Versus crítico Sí Cazo siempre en lower Y cazo siempre igual Me boxeo de 7 ¿Por qué? Aparte del tema De la comprobación Es porque Uno menos De frente Estoy más a gusto ¿Cómo te dirás? Claro, es lo que digo Puedo leer el chat Y estar cazando Sin mirar Y estar tranquilo Ah, es que ¿Por qué no te lanzas No te lanzas Utito nada más Empezar el pool? Digo, porque Si me lanzo Utito No puedo leer el chat Me lo lanzo cuando Están los pichos en amarillo Están al 50% Y sé que Sé lo que aguanto Exacto ¿Sabes? Neo ¿Por qué no cazas con Utito? No conozco los mejores números Digo, sí Pero Mira El ejemplo Es un kiri Perdón, un kiri Que me he propuesto Este año Ser más Más bien hablado Hay un Norteamericano ¿Vale? Que se llama Bread Que ser Sí, lo conozco 930 Caza En Russia West Sin Utito Dios Y cuando le preguntan ¿Cómo es que no usas Utito? Si eres 90% Dice Porque estoy streameando Y me siento más a gusto ¿Por qué? Porque el tío coge Se boxea Y como tiene la memoria muscular De curación poti Masan Curación poti Runa Curación poti Masan No mire una pantalla Porque no mueres Claro Es así de fácil En cambio Con Utito Y más con RP Tienes que estar mirando Porque es que Un combo Mal combo Y no te pones el anillo Y el pichas Sí, sí, sí Efectivamente Pues lo que digo Si quisiera ser competitivo Pues me iría Cada día de Tim Con Prey Con Boost Y sin streaming Pero No es el caso No es más pete Aparte que llego tarde Para ser competitivo en TV Actualmente Tendría que coger Comprarme un 1600 Un 1700 Porque si no Compitas No, que va Que va Pues toctería ¿Sabes? Sí, sinceramente No sé En RP Es más complicado Porque hay mucho cuerpo Y debe crear todo Bueno, es muy complicado De streamear Y cazar en TV En cualquier sitio O sea Neoconumir Sería el mejor Y fofota Alexa Pues con un 1700 Cazaría a Rocha Sin un poquito Seguramente Ya está Así En RP No creo que me gusta Pero En Bash Por ejemplo Que estoy Pitando el gustillo Ese puto Respawn Sí, sí, sí Bueno Tenía otra pregunta Pero bueno Me la has respondido Antes de Bueno, tengo apuntado Siempre jugaba solo Ahora Por lo que veo Cazas sobre todo En team No jugaba siempre solo O sea Claro Perdón Perdón por cortarte No, no O sea Yo lo que te veía Normalmente En streaming Yo te veía La mayoría del tiempo Solo Si era que Muchas veces Te juntabas O haces conmigo Para matar algún bot Eso sí que es verdad Vamos Para adelante O Ya así Para charmear Sobre todo Para charmear Sí Obviamente Para charmear Pero lo que eran Team Hunt Yo Antes de tu Retired En streaming No te veía En Team Hunt Mira, te voy a contar Toda la historia ¿Vale? Porque La gente me Me conoce Pues desde que Empecé a hacer Streaming Más en serio Yo llevaba tiempo Haciendo streaming ¿Vale? O sea Se podría decir Que yo empecé A hacer streaming Casi casi Como Rune Cuando Rune Era nivel 180 160 Con su primer EK Sí Que recuerdo Que cazaba en Minocools De 4 en 4 5 en 5 Yo me acuerdo De eso Pues Yo estuve O sea Mi época Era Juego me retiro Juego me retiro Juego me retiro Porque yo venía De otro servidor No venía de Secura Entonces me cansé Me vine para Secura Y Pues subía hasta Al 200 o así Eso fue Cuando Cuando Me retiro ¿Vale? Y un colega Mío Que tú no sé Si lo llegaste a conocer Covix A la Twin No No Pues También estaba Retiro Y jugábamos Los dos Al WoW Y estaba jugando Al WoW Classic Y vimos que eso Teniendo trabajo Casa Y familia Era infumable Básicamente Entonces Hicimos un pacto De caballeros Escupiéndonos en la mano Y todo Y dijimos Guardemos al Tibia Con una condición ¿Qué que hacemos siempre? Tuvo RP Y yo ¿Qué hacés? Tuvo RP Desde el 200 Hasta el 350 400 Más o menos Que entonces ya Descubrí Drakens Descubrí Asuras Y todo eso Y Eché de lado A mi colega Porque él tenía Otros horarios Y todo Y es verdad Que siempre Cace solo O sea Yo he subido Del 80% De niveles solo Empecé a jugar Team Poon El mes ese Que estuve baneado De Twitch No sé si te acuerdas Sí me acuerdo Me acuerdo Te acuerdas ¿No? Pues ese mes Que estuve baneado De Twitch Dije Pues ya está Voy a empezar A jugar en Team ¿Por qué? Porque no estaré pendiente De Claro De el de esto Y me gustó La verdad me gustó Pero claro Es lo que te digo Jugar en Team Poon Y Y el stream Es Cuesta un poco Aparte que soy una persona Muy O sea Muy monotarea ¿Vale? Yo me emparo muchísimo ¿Vale? Me ha pasado desde pequeño Tengo Tengo Déficit de atención Diagnosticado Bueno O sea Soy un puto desastre Para las cosas Tengo que apuntármelo a todo Porque se me olvida Y no puedo Con dos cosas Y se me hacía Muy 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 cargante Pero bueno Últimamente pues Pues con Isabel Como tengo confianza Con Foco y también Con Rady también Pues voy de Chile Y como se da pelas Y manqueo Pues ya está Hay que aprovechar Hay que aprovechar Tío Pues que guay tío O sea Y eso Y esa es la historia Ya tengo Pero me gusta más solitario Por el tema de 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 Pues de poder estar Más atento al stream Ya Puto shade Sí que soy un pano Sí ¿Qué es lo que el stream También te ha ayudado? Porque es cierto Que hay cosas malas Y buenas ¿Cómo cómo? Dice que Si El Destrozamelo A ver Yo te lo destrozo Si quieres Pero en privado Claro Es lo que dice él O sea lo entiendo Hay cosas buenas Que te aporta el streaming Y hay cosas malas Obviamente El malo es la que estamos comentando De que el tema de cazar en team Bueno se hace un poco Un tema más complicado Y cosas buenas Y también Que te quita un poco La privacidad Sí Porque Al menos yo Yo no O sea Soy una persona Que me gusta ir siempre Bien vestido Bien peinadito O sea Yo no podría Llegar de currar Y ponerme a hacer streaming O No yo tengo que estar Siempre con el pelo limpio Siempre con mi ropa bien arreglada Porque si no Ahora irá con pijama Yo Sinceramente Por ejemplo Esa cosita Pum Ya tienes que Modificar tu vida Para hacer streaming O el que por ejemplo No pueda estar ahora aquí Detrás Viendo la tele Que se acoplaría con mi micro Es trambólico La cosa ¿Sabes? Ya Tienes que organizarte Bien la vida Y encima tú Tienes el setup en el salón Claro Pero Es que eso también Tiene historia Claro Mi mujer es más Bueno ahora no Ahora menos Pero mi mujer era más enfermita Que yo Con los juegos O sea tú sabes lo que es Ridear Wow ¿Sabes que es una ride? Sí Sí Vale pues Mi mujer Cuando jugaba al wow Tenía cuatro rides distintas O sea Rideaba con cuatro guilds Distintas al día Madre de Dios Era full enfermita Y que dijimos Coño tío Tu mujer le gusta lo mismo que a ti Pues no sé si has visto una vez Mi escritorio Sí lo he visto Teníamos los dos peces aquí Y dijimos ¿Dónde los ponemos? Pues en el salón Aparte con Perdón Con el arcada esta de piedra Queda súper chulo Correcto Y pues en el salón ¿Por qué? Porque si yo estoy jugando Ya podéis estar viendo la tele Pero claro No contamos Con el tema del streaming Ya Entonces ¿Qué pasó? Ella Pues en mi canal Había un comando Que es exclamación Mika Y se escucha Tac, 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 tac ¿Por qué? Porque ella jugaba un juego Que era mucho de spamear El 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 Debe del Dead by Daylight Y cuando te pillas así No tienes que spamear Y se escuchaba El Tac, 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 tac Todo Y claro pues Incordeaba un poco Aparte empezó a estudiar Y todo Y Y se fue pues A Tener pues otra habitación Toda rosita O sea Le encanta el rosa Y Y se fue allí Pues con su PC Entonces Yo lo dejé Y tenemos una habitación vacía Que es la habitación De secar la ropa ¿Vale? Y Me podría Bien PC Pero No sé Estoy cómodo en el salón Aparte pues Tenemos tele también En la habitación O sea que No sé Si quiere ver la tele Pues se va a la habitación Por un momentito Sí Está muy guapo Su setup Lo tenéis en su Instagram Es Miquel Barra Baja Neo ¿No? ¿Cómo es? Sí Lo tenéis ahí En su Instagram Una foto Está muy guapo Ese es el viejo El nuevo Tengo que hacerle Una foto Está muy chulo Y Olmedo Muchas gracias por la sub Tío de billetera Y grande Patrocinando el stream Grande Muchas gracias Lo comerás el ano Luego Esa es Muchas gracias Y Jinx No te preocupes Se sube a YouTube No te preocupes ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jinx? Muy buenas ¿El trabajo bien? ¿Te ha ido bien? Pobreta La ex coviciosa Esa es Pues A ver Este tema ya está Este tema ya está Perfecto Sigamos con Tibia Tema Solwar Yo sé Que No quieres hacer el service Espérate Tengo noticias frescas En primicia para ti Espérate 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 O sea Estuvimos O sea Tuvimos primicia De Rune Que se casaba este año Madre mía Y ahora Y ahora Viene Que viene Se viene No, no No es nada O sea Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas para Para hacer Solwar ¿Tú? No, sí, hombre Sí, tengo que buscar No, no Ya he encontrado Service en Secura Y Que lo tenía delante En la cara Y no lo sabía Que lo hacían Y ya está Me sirve Tres semanitas Y Si todo va bien Pues Solwar Echa Porque es que Es imposible Es imposible Encontrar a cuatro personas Aparte que no tengo tiempo O sea Ya, ya, ya Tú no lo que es Practicar esos bosses Ya, ya, ya Es que Es una movida ¿Sabes? Pero bueno Prefiero Quitármelo de encima Y ya está Si te toca el Solvider ¿Qué, tío? Yo he elegido La opción de 50-50 Vale Entonces ellos Se quedan el ítem Y cuando se venda Metan la mitad Prefiero eso, ¿eh? Si te toca el Solvider Prefiero que eso lo queden Lo vendan Y metan la mitad de la pasta Porque Si tardo Otro mes En juntar la pasta Sí Pues bajará algo más Que sí Que es posible Que si me quedara el Solvider Haría más XP Más profit Pero soy catalán Y eso me corre por un mes, tío Sí, sí 20 cacás La pena es la pena, tío Correcto, correcto Efectivamente ¿Sabes? Pues ¿Se puede saber cuánto te cuesta? ¿O aproxima? ¿No? ¿No se puede saber? No, no Yo no pago nada Ah, vale Se quedan la mitad del precio del ítem Si sale la maza Se quedan la mitad de la maza O sea Vale, vale, vale Con los precios que hay actualmente Yo creo que es lo más Grande Lo más rentable Lo más lógico Porque si no me piden 80 cacás Y que valga más de 80 cacás Creo que cuestan las espadas La espada, la flecha El arco Y armadura y botas Y ya está O sea, es que tampoco Te toca una maza Te toca una carita Pantalones de MS O el pechamen O lo que sea Sí Y si saco el ringer physics Se lo queda todo Y me dan la mitad Sí, correcto O sea Y te olvidas Y no tengo que hacer Una inversión inicial Solo me piden 10 cacás Para suples Bueno A lo mejor no lo gasto en todo Pero me da igual Efectivamente Y lo que me gusta Es que Así conseguiré tener Por lo menos Un bicho muerto De software de cada tipo Vale Para tenerlos en el bestiario Vale, vale También me hace ir Me hace ilusión Sí, sí, te entiendo Te entiendo Me hace más ilusión creo eso Que la solda Pero bueno Te entiendo, te entiendo Qué guay Pues manejo mucho Bueno, yo tengo la sold, tío Me costó eso 280 cacás Es que es mucha pasta, tío Yo estoy ahorrando Sí, mucho dinero Es mucho dinero Yo lo digo siempre Yo siempre que lo digo Es gracias a Twitch Está pagado Gracias a Twitch Durante varios meses Literal O sea Sí, sí, sí Es que es imposible Claro Yo, o sea Yo, en verdad Yo todo lo de Twitch Actualmente creo que tengo De Twitch 30 euros El resto todo Me lo he gastado Que si monitor Pues este último monitor Me ha costado 350 pavos Claro Es que Eso es lo primero Lo primero es ese setup Claro Exacto El micro El stream deck El teclado Voy a hacer algo Vale Que muy poca gente sabe Pero vas a ver Mi teclado ahora mismo Vale Claro Mira mi teclado Es el teclado Antiguo de Mika ¿Ves las pegatinitas? Sí, sí ¿Por qué? Porque el mío Ripeó O sea Llego un día Y casi muero Porque no podía salir Me atrapé Porque me dejaron De funcionar Las flechitas Ostras Porque yo juego Con flechitas Vale ¿Juegas con Con flechitas? ¿Con las manos cruzadas O cómo juegas? No, no Ah, vale O sea Con la mano izquierda De las flechas ¿No? Exacto Y hago las diagonales Por aquí Unos vindeos Que tengo Y La derecha O sea Los spells Full ratón Todo Spells Anillos Todo Full ratón Y con las flechitas Pues me muevo Y Eso que vengo De jugar 10 años Al Wok Con WSD Pero es que Con el Tibia No puedo Ya ves No sé Tío No sé Son mañas raras Es que el Tibia Al final Tiene cada uno Su configuración Yo sí Yo me muevo Con WSD Pero vamos Tengo las spells Dividas Y considero Que las diagonales Tampoco las hago tan mal No sé Tampoco soy aquí Un dios de las diagonales Pero bueno Me apaño bien De momento Pues que vaya O sea que Roat tu Bueno ya la vi En tu streaming Proyecta Son líder Sí tío Tenemos actualmente 28 cakás Porque Sidan Me debe un caká No te lo perdón Y luego tengo Como 60 páginas De LUT Pero LUT bueno O sea De Spielwood y todo eso Mira ya me ha pagado El Sidan Y luego tengo que hablar con él Porque tengo una BP De Green Digit Que pesa unos 150.000 Dime algo Te ayudo Y te ayudo yo también Vale ¿También eres Green tú? Sí Yo soy Green también Pues ahí Hay que venderlo tío Porque Es mi segunda BP Más pesada Y no voy a hacer la locura De jugarme de un dado Como los otros Esta la voy a vender Esta la voy a vender Porque me hace falta La pasta tío ¿Cómo? O sea ¿Cómo? ¿Cómo te jugabas La backpack De LUT al dado? Te comento O sea Yo tengo mucho Me gusta todo Mi configuración de mochiles ¿Vale? Pero lo tengo todo Súper ordenadito Sí Lo sé Lo sé Pues yo mi depot El de Green Digit Lo tenía todo separado Por ítems Dios Vale O sea Exacto Tenía una BP grande Y tenía Una Y al lado Una backpack Una night armor Y al lado Una backpack Pues dentro de esas backpacks Todo night access Todo night armors Casi todo clasificado Ítem por ítem ¿Vale? Llegué a juntar 270.000 de capacidad Y Y un día estaba así Con mi colega Ese real En el disco Y digo Guau tío ¿Me bajo al dado o qué? Que no hay huevos Y cojo Voy a A nuestro querido amigo Acepta todo este señor Claro Y digo Esto Y me Se cago en mi En mi raza Mi puta familia Desentierra A mi bisabuelo Y le caga en la boca Y lo vuelve a enterrar Y hice un momentito Yo sabía lo que tenía Más o menos Me lo tasa Y pues estaba de acuerdo Y va y gano tío Y el hijo puta Me paga con esos ítems Más dinero En vez de darme solo dinero Me devuelve la backpack Y yo hijo puta tío Yo que pensaba Que me la quedaba de encima Y al final pues Con un colega Haciendo Con un colega EK 180 Es que Súper transbólico tío O sea Viajes Y viajes Y viajes Y ya está No voy a volver a guardar nada Y me ha vuelto a pasar tío Me ha vuelto a pasar Si es que Yo con el casino También tengo También tengo historias Casi no es mala Yo no estoy retirado Ahora mismo Por lunes Porque perdí El arco y la ballesta Y me rayé Y él me lo recuperó Te recuperó Eso me acuerdo Sí, sí A ver Era Era Tres cacas Nada más Pero Era mi presupuesto No tenía pasta En aquel entonces No farmeaba Y Sí me lo recuperó Y cuando volví a jugar Se le devolví la pasta Y todo Pero si no Me habría retirado A full Era del run Sí, sí, sí Maravilloso tío Maravilloso mucho hombre De este juego Ya lo he comentado antes Pues el tema Lo típico De que te he enseñado Un amigo Y por eso Empezó a jugar A jugar al tibia Un colega Me acuerdo tío Y qué es eso Lo ves Y es que te engancha Te llama Exacto tío Y decía Venga Chicos Porque el día siguiente Jugué Sí, sí Y vuelvo a jugar Y Todos mis colegas Han pasado Por este juego Y me dicen Tío no entiendo Cómo puedes seguir jugando Al tibia Después de De 15 años Digo Tío no 15 No No sé Más Claro es que Tibia ha estado A ver Sí que no ha sido constante Si hubiera sido constante En vez de Bobex Sería Norrga ¿Sabes? El top 1 Sí, sí Efectivamente Pero Claro Piensa que solo tengo Un 30% De lo general Con una cuenta Que esta es mi segunda cuenta Una cuenta del 2005 Creo O 2008 Es que es un poco Lo general Porque era catalán Tío Era free Free Tío Sí, claro Hasta nivel 70 Siendo free Chaval Madre de Dios Pues Tema bots Hombre A ti se te conoce El cazabots ¿No? Últimamente Está chunga la cosa Bueno Oye pero El último que matamos Fue el amiguito Que me atos Segan también Sí, el de Oramon ¿No? El de Oramon Tío El de Oramon Y está del ETT Bien Sí, sí, sí Me pilló un día Intentándolo matar Y al día siguiente Digo Oye Hace día que no se conecta Lo busqué Y estaba delimitado O sea que Cuesta Pero Sí que van haciendo cosas Sí, sí Pero claro A mí Los que usan Un bot comercial Por decirlo de una reforma Pero si tú eres programador Y te programas un bot Que solo usas tú Claro No te van a pilar Que va, que va Esa es la putada Y yo no tengo ni idea De programación Pero me ha dicho gente Que hacerte un bot Para ti Ya no es muy complicado No, no lo es No lo es para nada Ni puta idea Yo solo sé pasar carlos O sea Es verdad Que no sé por qué No te lo he preguntado Trabajabas de De lampista ¿No? Sí, sí, sí Soy chispa Soy electricista O sea que si te Si te falla la bombilla Yo te la cambio Me sirve, me sirve Te mire y te enchufo Yo me quiero poner aquí LEDs de esos RGB ¿Sabes? De estos guapos Guapos Te van al brico de Y te compras unos De esos Por 20 pavos Que es lo que hice yo Para Para aquí Y ya está Porque a ver Te pueden hacer una instalación De LED De puta madre Con perfil de aluminio Para que disipe el calor Y todo eso Pero Te va a costar un pico Chaval Te va a ser la luz Del brico de pot Y ya está Que luego se despegan Al cabo de una semana Pero tú le pones Super glue Y ya está Y cuando se quemen Unos nuevos Y listo Si total Le va a pasar como a mí Que los encendís Para hacer la foto Y ya está Ya está Ya está Tío Ya está No hay más Seamos realistas Pues Bueno Pues tema bots A ver Quien no lo sabe Te dedicas a En Secura Para la gente de Youtube Que lo vea Es no pvp Es decir No te puedes pelar Con la gente Pero si que existen Formas de matar A la gente Y pues Neo La verdad que se encarga De limpiar un poco Secura de bots Porque si Siguen existiendo Hay bots En tibia Bots De pago O bots De gente Que es programadora Y se los hace Y bueno Pues mediante Intentar buggear El 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 char Mediante Bueno Pues poniendo Firemos en el suelo O lo que sea Pues se consigue trapear Hacer una pequeña trap E intentar pues Matar a los A la gente ¿No? Si tío Que Que tiempos Que tiempos O sea Nunca olvidaré El Había un bot Que se fue a los inicios Que cazaba en En Jalajar En los Bonelor Perdón En el Blindet Sí Para sacar cerebritos Y todo eso Sí Y estaba tal Mal configurado Que le dabas Click derecho Inspeccionar O sea Pedirle un request Para poder inspeccionarlo Y el bot Y el bot Dejaba de funcionar Se quedaba quieto Ni se curaba Ni pegaba O sea Estaba tan mal hecho Y ese lo matamos Un montón de veces Un montón Otro Que te transformabas En un cadáver Y te iban persiguiendo Para lotearte Te lo juro O sea Full risas De verdad Full risas Otro en Ese creo que viniste tú En los Cools de Liberty Bay Sumoneabas un esqueleto Y probaba de tarjetearlo Y allí se quedaba Oh que risas Tío O sea Cosas súper random Y la verdad No sé por qué me vino Esto de los bots La verdad No sé pero es maravilloso Me dio un día Alguien avisó Matamos un bot Y dije Hostia Me mola Tío Y plan Claro En ese momento Tenía tiempo Para Eso fue Le metí mucha caña ¿Sabes? Esos famosos 15 días Que nos prohibieron trabajar Durante la pandemia Sí Claro Yo me hacía 12 horas de streaming Claro Entonces cuando tenía Para cazar Estaba siempre Sin estamil Porque Matando bots Quieras o no Sí Pues Se gasta Y Pues porque tenía tiempo Ahora mismo Sinceramente Prefiero estar cazando ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Y a lo mejor Matar un bot Te tardas dos horas Sí Si se te complica la cosa No puedo permitirme Irme a dormir a la una A las dos Y levantar Luego Para comprar O sea Tengo un trabajo físico Y me canso Coño No Sí, claro Claro O sea ¿Sabes? Sí, sí, sí Te cuento a Biotic ¿Por qué? Bueno, a ver Sí ¿Por qué RP? Es decir ¿Cuál fue tu fuente de inspiración Para hacerte RP? ¿Por qué RP? La verdad que no lo sé Porque yo he sido todo ¿Vale? Yo empecé siendo MS Probé el Druid No me gustó Luego volví al MS Y luego dije Bueno, pues voy a dejar de hacer el Parguela Porque es lo que hacía O sea Jugaba tres días O uno no Porque me apoyaba Y dije Bueno, voy a hacer un EK Me hice un EK Me los killé de puta madre Pero no me gustaba Porque el EK Igualmente era muy lento El tema de Para matar a un Dragon Tenías que ser bastante nivel Buenos skills Y estaba cansado De cazar en caza O sea Veías niveles 100 120 EK Cazar en caza Porque es lo que mejor le retaba Matar bichos de mierda Pero matar bichos Y dije Va, voy a jugar Paladín Y en la otra vuelta Tenía un Paladín Que ni se llevaba Ni nada La verdad Y Y lo probé Me gustó Creo que era la época Se caían desesperarse al suelo O sea Mira lo que estoy diciendo Hace tiempo de esto Y Me gustó Pero claro El desesperarse Me gustaba Hasta que lo cambiaron Y cuando lo cambiaron Dije Uy, esto es lo que me dio O sea Paladín a full No se caen las piedras No se caen el desesperarse Ya está Y Y le metí Pues caña al Paladín Lo esquilé Y siendo free Lo subí hasta nivel 70 Siendo 75 Siendo free Muriendo cada dos por tres Por lo que estoy dominando Porque me venían a matar O sea Yo en nivel 70 Venía en nivel 300 A dotarme O sea Y desde entonces Siempre he sido En Tibia Y Acondicionado Todos mis otros juegos En todos los juegos Si hay un arquero Eso es lo que soy Ya O sea Tibia me abrió el mundo De De disparar flechas Hasta ese momento Nunca me lo había planteado Siempre me pillaba Mujos o merrenos Y desde ese momento Todo arqueros En todos los putos juegos Hay un arquero Me lo pillo Que sea la Fiense de todas Me gusta No sé Me gusta Que conté la historia De que te amenazaron Con juntearte Y le acabaron pagando a él ¿Cómo? El Shad Dice Que conté la historia Que Hostia sí De que te amenazaron Vale Sí, sí A mí Yo estuve junto Durante tres horas Y Luego que Me junteó Me mandó 2000 TC 2000 TC Sí O sea Yo hice un Un sorteo O sea Hice una rifa De un Feruhat No sé si te acuerdas Me acuerdo Sí me acuerdo Vale Ese Feruhat Era de Watkins De Conoja Vale Yo me llevo Sé que Todo el mundo Tiene problemas con Conoja Bueno Yo me llevo Súper bien con ellos Porque Siempre Tenía un con la que La catalaga Que se llevaba bien Conoja Me invitaban A sus Ferumbras A sus Hots A sus Ties Final A HMAR Para cazar alguna vez Con ellos O sea Yo me llevo De puta madre Con todos Y O sea Y Y Y me dijo Hostia No te hago un Feruhat Pues ya que tú haces streaming Pues haz un sorteo Y así pues A lo mejor Vivo a sacar algo más de pasta ¿Qué pasa? Que en aquel momento Conoja Estaba súper en guerra Con Exile Si no recuerdo mal Pues un tío de Exile Me dice He visto en el foro Que vas a sortear El Ferumbras Hat De Conoja Los amigos de Conoja Son mis enemigos Cuídate de cazar O algo así No sé cuántos Y digo Bueno pues Vale Le dice Vale Pues suerte Suerte dándome ¿Qué quieres que te diga? Dios Ya está Fos felicidades Y al cabo de Estar en el foro Me suena el discord Miro Y digo Es él Digo ¿Qué coño me matas? Y veo un mensaje Y dice Ay perdona Lo siento He visto tu streaming Y veo que matas potters Eso me gusta mucho Te he mandado Dos mil tc's Como regalo Yo no estás Junted Y me quedo Vale Bueno a ver si Pues Gracias a Ex Tengo la armadura soul Ya está Joder Sí La verdad La persona esta Vale No voy a decir nombres No Pero la persona esta Es europea No sé si es sueco No sé si es sueco o suizo No sé que empieza por ese Vale Creo que es sueco Porque Tiene esas letras torradas Pues esta persona Mandó bombones A casa De una chica Que vive En Latinoamérica O sea Está tan loco Que Encontró La dirección De esa persona Y le mandó bombones A su casa Desde Suecia A Latinoamérica O sea Esta persona Se le va la pinza Pero mucho Uff Es muy trambódico Y Gasta miedo Sí, sí A veces Doy gracias De ser un tío Y no una mujer Son muchos Estos virtuales Sí Que también Puede ser que haya gente Homosexual Que esté igual de loca Que este tío Pero por lo más General No ¿Sabes? Sí, sí, sí Correcto Probablemente Los psicópatas Que hacen esto Con parejas Suelen ser Heterosexuales Seguramente No verás nunca Por la tele Que dos homosexuales Uno Ha matado al otro O lo que sea Es violencia De géneros Pero sí, sí Fivert Lo ha comentado Seguí un colega Suyo RL Estaba en Conoja No, RL no Verá Yo me llevo Viendo en Conoja Pues desde que Desde que juego O sea, claro Porque es que Muchos de Conoja Creo que un par De otros de Conoja Estaban conmigo En otra guild Antes de fundar La mía Shadows Se llamaba Que es donde conocía Alex Corbis Y toda esta gente Claro Me conocen desde hace Cinco años Éramos vices De la misma guild Claro Era una guild Super grande De 300 personas Pero todos super malos O sea Éramos gente Pero malísima Lo que hacíamos Es el Cersers Hoy Hoy Inky y Yalahar Cada semana Lo conocía Joder, ni tan mal El tío estaba loquísimo Y los conozco de eso Y luego este otro chaval Que era catalán Le gustaba mucho Charmear Y con él me llevaba muy bien Ahora está repito Pues ya para ir acabando Tema tibia Últimas dos preguntas La primera de todas es ¿Tú crees que tibia se muere? Se recumorea Siempre se dice Siempre tal Ahora con el tema De los dark ¿Sabes? No, no, no El tibia no va a morir Por el simple hecho De que Sí que tienen Una mierda Trayers Comidas Comparado a lo que tenían Cuando yo empecé A jugar Por ejemplo Año 2007-2008 Que me recordaban 60.000 65.000 players Quiero recordar Y ahora pues tienen ¿Qué? ¿15? ¿20? Sí ¿Como mucho? Ya está Pero es que ganan 10 veces más de dinero O 100 veces más de dinero No va a morir O sea Si tú tienes Un negocio Que hace 10 años Vendías Mil panes ¿Vale? A un euro Y ahora vendes Solo mil A 300 euros Cada euro Sí que vendes Muchísimo menos Pero generas Muchísimos más ingresos Es que es así de fácil Tío Sí Si vienes un negocio Es como una panadería O es como un puticlub Tío Sí Si te es rentable No vas a hacerlo Para nada Y cuando los Los tíos en el vídeo Con los que se prepara La gente para ir a jugar Se cubilen Pues habrá otros Que seguirán haciendo Sí Porque es un negocio Tío Correcto Y la última pregunta Que también se está rumoreando Mucho ahora mismo Tema cambio de servidor No sé si sabes Si hay mucha gente Está haciendo tienda de armonia Cuidado No quiero decir nombres Sí Sí La gente está recibiendo ofertas Para armonia Es que Es que se están creando Bajos Cervantes Porque es que Tú miras ahora el online Y el triple de players Que en armonia Refugia En bona ¿Sabes? Claro Yo me lo planteé Yo me lo planteé Y me de segura Pase bastante A refugia Porque del stream Había gente Que era de refugio Aquí apenas hay gente Sigue dominando Pero No traerán nada Porque me creo que Era dominando bastante El online Que si no Iba a los sitios top Tendría problema Pero me ha dado pereza También las amistades Claro Si yo me voy ahora Con los que juego Están en segura O sea El team de Sidan Y Es que la gente Spread line La team de Sidan Es Con el que me llevo bien Entonces Si me voy Pues ya está Sí ¿Qué hago? Me alejo de esta gente Que no son solo players Para mí O sea No, no Claro que no Es gente Que yo los aprecio Tengo una amistad Con ellos A esa de por ejemplo Lo conozco en RL Sí, efectivamente ¿Sabes? No sé Me gusta ese calor humano Que podemos tener Aunque sea a través Del Discord Pero algo humano No sé Llámame Llámame romántico No, pero Bueno, al final Lo mejor es O todo el team Se pone de acuerdo Para irse Claro O nada ¿Sabes? Pero es que Todo el team Es mucha gente Porque nosotros Hablando de un team De cuatro Claro, claro ¿Sabes? Yo cazo ahora mismo Pues con Shade Raddy Y Hoku Pero claro Luego está Juan Saidan Chucky Rafe Hombre del norte Todavía con esta gente Pues que hago algún boss Que lo que sé Que ya no lo sabré Con ellos Efectivamente Tú a ver si te espabitas También Cosa contigo A ver, a ver Algún juego Es que Es que todos se han comprado Le ve el salto Mira al Chucky ¿Sabes? Yo soy ahí con mil cuatrocientos Haciendo cosillas Pero al cuatrocientos Que pueden ir a Hot o a Ferumbrance O a Final Touch Tío Pues era así Eso sí que es verdad Con unos memes Con unos gold tokens Así te los robo todos Es verdad Que ahora es verdad Claro, tío El Neo es un fenómeno Sí, correcto El Neo es muy buena gente Es muy buena gente Hacemos Omeron Hacemos Omeron De dúo Yo te curo Sí que es verdad Sí que es verdad Que como es Sade Dice el Gaitano Como es Sade O sea, espérate No me lo digas Es rubio Bueno, pues espera Tengo una foto Aquí voy a mirarlo Ojo, eh Que no me acuerdo Es rubio, rubio No Es más clarito que yo Yo que parezca que Soy moreno Soy castaño Sí Y Sade Creo que era más Creo que era más clarito Que yo Era muy moreno de mí Muy sexy La verdad Por la noche Es muy sexy O sea, está fuerte Eso pasa que se cuida Tiene sex appeal Sí Es un tío fit La verdad Qué dale Tengo fotos muy trambólicas Cuidado, bro Cuidado Mira, mira Es muy sexy Es castaño oscuro Es castaño oscuro De piel es muy moreno Y Y o sea El tío No es tan alto Como yo Pero es alto Y Y está O sea Es ancho de espaldas Y Tío está A buenos brazos Buenas piernas Y ese Qué grande el shot, eh Cuidado, me lo está apretando muy bien No, coño Hacía Me dijo que hacía judo Desde pequeño O sea, que Cuidado que te Te da KS en RL Tú Eres alto, dices ¿Cuánto mires? Yo mido 1,88 Sentao Sentao no lo parece Cuidado A ver 1,82 Meto yo Pero Es complicado Que alguien me gane en altura Sí, sí 1,88 Y 85 kilos O así Buah, es que claro Yo mido 1,82 Y piso 120 kilos ¿Sabes? Yo estoy intentando bajar ahora, eh Que pesaba menos Y la pandemia Pues más Me ha trastocado Mi vida Sí, sí, por supuesto Es lo que hay, tío Habrá que esquilear RL Eso sí Uf, tachín Es muy bajito Es muy bajito, tío 1,62 Ya ves Como Mika Vale Pues Oye Tema de ti Ha sido bastante denso La verdad Tema de streaming El, 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 porque Bueno, el tema Es verdad ¿Por qué te dio por empezar a streamear? Vale Yo, o sea Se podría decir Que el streaming No me venía de nuevo O sea, yo tengo canal de YouTube Correcto Lo he visto O sea, yo ya venía del O sea, en el wow Se diría que soy alguien Bueno, era En aquel momento Porque claro Hace 8 o 9 años No estaba tan de moda Todo esto ¿Sabes? De Twitch, YouTube Yo se podría decir Que era Alguien en la comunidad hispana Bastante, bastante, bastante famoso O sea Yo iba a una mazmorra Y me decían Hostia, Neo ¿Me puedo hacer una foto contigo? O sea O sea Es súper random Vale, va a enseñar a hablar Imprime pantalla si quieres Y yo ya me venía de eso De hacer guías en YouTube De hacer streamings de wow Pero ya te digo En aquel momento La cosa No sé La gente no estaba O sea, Twitch ha triunfado Yo creo desde la pandemia A raíz de la pandemia La gente que no conocía Twitch Lo ha descubierto Sí, sí, sí ¿Sabes? Entonces en aquel momento Pues yo a lo mejor Tenía 50 viewers Como mucho Y gente que Cuando yo streameaba Tenían 15, 20 viewers Ahora tienen 100 diarios Por ejemplo Que eran Porque yo también colaboraba Con un fansite Y Y eran del mismo grupo O sea Y a mí esto ya me venía Pues ya te digo De hace 8 o 9 años Que hacía streamings Por YouTube Y por Twitch De wow Y Y un día Estaba jugando Con mi colega Red O sea Mis primeros streamings Eran en catalán De tibia O sea Claro Porque mi colega Ese Red Es catalán Y yo con él Jamás he hablado en castellano O sea No me enoce O sea Yo solo hablo en castellano Yo no hablo más castellano Y Y pues eran Alcanzando Y solito A nivel De 110 320 En Dragon Balls Y ya está Y Tenía 9 viewers Que hay viewers Pero porque era algo Pues Ya que juego Con mi colega Discord Pues Y me pueden haber baneado Porque la de burradas Que se decían por ahí Yo no lo puedes imaginar O sea Imagínate una conversación De Discord Con los colegas ¿Cómo es? Pues Ya, ya, ya Pero por suerte Era en catalán Y creo que la mitad Ni se enteraba O sea Eso me salvó Eso me salvó Y así empecé, tío Así empecé A ver Si vols Poden parlar una mica en catalán Aunque Bueno Yo si vols Parlo en catalán Pero Es que El mío catalán Es una merda O sea No parlo catalán Mai Pero es que mai Tu parles Kamaku No catalán ¿Qué es Kamaku? Kamaku es Los de Barcelona Tío Oh Kamaku O sea A mí mi canal Es basura Tío Ya te lo digo Es muy basura No, a ver Es depende Tú puedes ser al revés Hablarás más Es que es lo que te digo Donde yo vivo Apenas hay Claro Hay alguno Pero claro Si O sea Tus padres A lo mejor Estremeños Efectivamente Mi padre Andaluz Y mi madre de Córdoba Sí Si es que es eso Si te vas a Cataluña ¿Dónde vas a ir? A un pueblo Claro Aquí perdió ¿Aquí perdió en la montaña O a una ciudad? Pues a una ciudad Obviamente Claro Aquí que hay menos trabajo Hay menos oportunidades Al menos en aquellos años Ahora pues ya está todo más Más easy Sí ¿Sabes? Es eso Pero bueno Como dijo Cuyo el catalán Es el que vive Quiere y ama a Cataluña Ya está Correcto Sea de donde sea Como si eres El tema El tema famoso Que la gente en streaming Me ha preguntado Y le preguntarás sobre esto Sí Es un tema Que ya le dije Por privado Que si podíamos hablar Ya me dijo Incluso su respuesta Pero quiero que la Que la Que la Que la Que la sepáis Junso al principio Ha dado un pequeño adelanto Dejaste de streamear Ni siquiera te veía Online en Tibia Dejé todo O sea Dejaste Me salí de los discords O sea Solo me quedé En mi discord En el de Milarrugas Solo me quedé En ese discord Quité todos los Follows de Twitch Quité todos los Canales de YouTube Que seguía de Tibia Todo O sea Tibia No lo borré Del PC Para no perder Mi configuración Pero me O sea Lo borré De mi vida Es que Si te quieres retirar Es lo que hay que hacer Exactamente Eso O sea Es que clavao Clavao Porque es que Es totalmente Imposible Retirarte Si no haces eso Imposible Es lo que Y lo tuve que hacer Lo tuve que hacer O sea Y Como la cagues Como yo Y tengas un grupo de WhatsApp Te acuerdas con esta gente Tengo uno Pero Ese No no Es que ese grupo Es ya de viejas glorias O sea Claro Es el grupo De Cuetara Army Pero Te hablo Del año Pues ya te digo De hace 10 años Casi Y allí Hablaron Todos retirados Y habla uno Pues cada 8 meses Pues ya está Tengo yo Claro es que yo tengo uno Con Rune Junior Chucky Jinx ¿Quién más está? Brian El Brian Que está retiré El Chiri Que está retiré también Porque es papá Y no me dejo Y el Saidan Y el Saidan Y claro Vete de ahí O sea Exacto Posible El Rafe también Yo Yo cogí Y Cero Pero automático Y alguna razón especial O dijiste hasta aquí Sí Porque me tenía Junte 30 Army Y No quería pagar No Lo necesitaba Tío O sea Lo mío llegó ya Para que te hagas una idea Tú He escuchado que tienes un iPhone ¿No? Sí Vale Pues yo Por ejemplo Cuando O sea Déjame cerrar aquí Por Hub Vale Vale O sea Tú tienes El El internet Vale Le das aquí Y ves todas las pestañas Que tengas abiertas Correcto Efectivamente Vale Pues si hacías eso Yo esas pestañas Yo no las cerraba nunca ¿Vale? Para que te hagas una idea O sea Es muy serio lo mío Tenía una pestaña Con la página principal De Tyria Para ver El monstruo Usted y las noticias Vale Otra página Con el Trade de Secura Otra página Con el general de Secura Otra página Con el general De todo Tibia Otra página Con Tibia Voces de Secura Y otra página Con Reddit De Tibia ¿Vale? Eso no lo cerraba nunca Eran las 10 y 1 O 10 y 10 ¿Y qué es lo que haces? Coger Tibia Y actualizar todo eso Y mirar Día a día O sea Y Eso ya era No sé Me superaba O sea Era De que Estaba en el burro Y hasta que no hacía eso Estaba pensando en eso Todo Todo el rato En Hostia mira Son las 10 y 4 Ahora no puedo Que estoy conduciendo O lo que sea Tener Que hacer eso Y O sea O el coger Y estar pensando Todo el rato Mira Hoy estaba Boosted Este bicho Gasly Dragons Uy El día Que estuvieron Los Gasly Dragons Yo ese día Yo no me acuerdo Yo no pasé mal Porque me estuve Rallando todo el rato Quiero irme Gasly Dragons Porque se hace Muy buena experiencia Muchísimo prof Proclaro Se cura A ver si ahora Cuando llegue A mediodía Puedo coger Conectarme Y ir a reservar Hacer foto de la carta Guardármela en el discord Para que luego Cuando vaya Tomar el respawn No sé qué No sé cuántos A mí eso me creaba Una ansiedad Yo no me daba cuenta Pero estaba volviendo A hacer lo mismo Que en el wow O sea Yo me daba Dejado el wow Porque no me daba Mi vista Porque Era demasiado competitivo Y estaba Haciendo lo puto mismo Y Y Y No pude O sea Estaba Me estaba consumiendo Aparte que quieras o no Estaba dejando de lado Otras obligaciones Ya sea La casa Ya sea Mica Mica porque es comprensiva Y De lo que es El mundo este De los juegos Que a lo mejor Hoy Pues Me toca Limpiar el baño Pues no lo limpio Porque Me han ido a cazar O sale un boss ¿Sabes? Pues ella no entiende Pero llega a ser otra persona Y me manda la verga Sí, sí, sí Y yo Y yo Que Que eso me estaba Afectando Mi salud O sea Me daba cuenta Que Por ejemplo Iba a mediodía A comprar ¿Vale? Y Iba pues Iba a comprar Y pasaba por delante De la buñería Y me compraba Un paquete De las que calle ¿Sabes? Esas de crema Sí, sí Ah, sí Cierto Me acuerdo Que vienen cuatro Creo Sí Pues Me las comía En la foconeta De camino Del Bonaria Hasta mi casa Que son Cinco minutos Me comía cuatro cañones Así como Puto pato Me estragaba Por la ansiedad O sea Engordé Por la ansiedad Esa Que tocaba Tibia Y Y tuve que Contar por los años No podía No podía Porque No sé Quería hacer mucho 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 Veía que no podía hacerlo Me Me ponía Una meta De Mira Este es rápido Voy a charmear Tanto Pasaba algo Pues Porque somos Personas humanas Y adultas Y no podía Hacer eso Y me rayaba Un montón Digo Hostia Bajaré dos posiciones En el ranking O era una doble experiencia No podía cazar En Mirror Me arrastraba Decía Hostia puta No sé qué Por eso Decidí Cazar en Boote 8 En Otherworld Y traen Y ya está Pero Y vi que No podía seguir así No podía seguir así Porque No puedo Tío Aparte Me tomaba También una medicación Que me hacía Estar Como más Más dormido Más apagado Ya Y encima Veías que no podías Y Claro Y era un bucle Era un bucle Era un bucle Tío Era un bucle Lo mejor Lo mejor que podías hacer Es hacer lo que has hecho Exacto Lo mejor Vamos Y ¿Cuántos tuve? Tres meses o así Retire Sí Más o menos Pues me pasé Tres meses Que todas las tardes O sea Vivas Tres meses En Cinco años O sea En el sofá Este o en la cama Creo que en la cama Porque creo que La tele esta Nosotros teníamos una tele La tele esta Nos llamamos Habitación Bueno Una cosa muy rara Y en la cama O en el sofá Tumbado con Mika Viendo series Obviamente El que es drogadicto Sí Deja una droga Y empieza con otra Me va Un juego para el móvil Sigo metiendo Entre comidas Top 2 de España Wey Y sin pagar Porque es Super pay to will Y Que va de lo mismo O sea De tener tu personaje Mejorarlo Mejorar el equipo Mejorar las habilidades Y ir subiendo Bueno Típico Y Y lo bueno Que es un juego Que pues El rato que cagas Por la mañana Esos 10 minutos Ya lo tienes todo hecho Porque es de esos Que es full af Que te lo hace todo él Ah vale El rollo Sí El ¿Sabes? El Raychard of Legends Ese Exacto O sea Solo tienes que jugar tú Para progresar Pero el modo farmeo Te lo hace automático Ya 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 Y hago eso En la mañana Mientras cago O mientras me preparo un desayuno Porque me he vuelto adicto A los bocadillos clientes Entonces pues Tengo un grill Que me compré por 20 pavos Y Anda a grabar bien eso Sí, sí Anda a grabar bien Y los 5 o 7 minutos Que se está calentando El bocadillo ese Pues con el móvil Hago mis misiones diarias Mi mierdecilla Y el resto Lo abro medio día Cuando llego Mi piece de medio día Pico las recompensas De toda la mañana ausente Por la noche Al volví Y no me consume la vida El Fox Anime ¿Sabes quién es? Yo jugaba El Fiesta Street También está jugando Por mi culpa ¿Qué juego es? No, ninguno No queremos aquí No queremos que Es coreano el juego Por tu bien No pruebes El Lost Ark No lo pruebes No lo voy a probar ya Porque O sea No lo pruebes No lo pruebes El problema es que Yo soy muy fan del Diablo Y cualquier juego Que Que sea de ese estilo Me va a parecer una copia ¿Sabes? Por tu bien O sea En serio Es una forma Sí, sí, no Sé de qué va He visto algún streaming Del Chocas Y aquí te he visto Un día también Sin decir nada No, no Yo le estoy dando Yo le estoy dando Off streaming Pero ya te digo Pasará lo mismo Que con el El de Amazon Dentro de Cuatro meses Seguirá habiendo gente Sí, pero no tanto Pero O sea Los reyes No los va a desbancar Nadie Que digan lo que quieran Sí, sí, sí Ya te digo O sea Es un juego El O sea Es que literal Lo malo de los Tark La verdadera de ayer con Rune Es que Lo diario Que dices tú Que en 10 minutos Lo hago bien Lo diario Tardas un huevo En los Tark Pero cuando digo un huevo Es un huevo En plan Exacto Desde una hora Hasta lo que tú quieras echarle Literal Lo que me pasaba con el wow O sea Yo no podía estar Correcto Estar dos horas Dos horas de raid O sea Si querías progresar Yo también estaba En un nivel distante top Eh Dos horas de raid Cinco días a la semana Es que es una locura No, no, no Es que Más el rato de farmeo Para poder raidear Más las mazmorras Para conseguir equipo Es que Que no, que no tío Yo si quiero un juego Que no sea de cosas así diarias Por eso me gusta el Tibia Porque no hay Si hay cosas diarias Pero son voces Que te los haces En un puto plis Si, correcto Efectivamente No te estás rayando Hostia Hoy no me he hecho Mi mazmorra diaria Correcto Hoy no me he hecho Mis Mis 14 millones De visiones diarias Como en el wow Si Para subir una puta reputación Para que me dé un puto dragón Que no lo voy a usar Pero lo quiero Porque soy coleccionista Y soy un enfermo Pues eso es lo que no quiero Eso es lo que no quiero Ni lo pesas Ni te lo descanses No, no, no Yo los juego es como las mujeres Solo uno Correcto Bien que haces Bien que haces Exacto Mirad Mirad los que sean Pero sin tocarlos Eso, eso Y así en Ankra En Secura Si a ti le interesa Últimamente Pues tengo que vender bastante Pues está en Ankra Y última pregunta De tema streaming Y tal Antes de llegar a las dos top ¿Has vuelto a streamear? Es decir ¿Te consideras que has vuelto? Yo diría que sí Porque hostia Llevó Un par de semanas Ya bastante constante Desde que pasé el COVID Creo que he fallado algún día Pero obviamente Los findes no Pero creo que esta semana He fallado algún día Y poco más Aunque debería estar fallando más Porque estoy currando Como un cabrón Porque estamos en una obra Y estoy haciendo 9-10 horas diarias De curro Entonces La verdad Pero me da pena también Porque ahora que he empezado otra vez Volver a parar Por el curro Pues entonces Ya está Ya 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 Bueno pues me alegro mucho gente Nego ha vuelto chicos Nego ha vuelto Hoy lo confirmamos Yo me alegro mucho tío No te digo Me alegro mucho Pero si vuelvo con El chip cambiado Bueno si Es lo suyo tío O sea Es lo mejor Yo también O sea yo estuve retiene 3 meses En verano Ya ya lo sé El año pasado Y lo mismo tío Es totalmente igual Y cuando vine O sea ahora mismo O sea estoy jugando Literalmente Hago una hunt Al día De una hora Al mismo el lago En el streaming Ya está tío O sea es que no sube el level Chico o sea Es lo que hay tío O sea ya está Es como cuando yo cazaba En WT8 Que me tiraba 5 horas Para subir un lago Pero es lo que hay Si si claro está Si si efectivamente Nego es un crack Y tienes pinta de muy buena persona Siempre Lo he dicho Siempre lo diré Si efectivamente Opino lo mismo tío La vida me ha hecho buena persona Cuando O sea Cuando te pasas ciertas cosas En tu vida Si Ves la vida de otra forma La aprecias de otra manera Y No sé Aunque por otro lado O sea yo soy muy calmado Pero por otro lado Tengo También Pierdo Los estribos muy rápido Se dice así Si Tardo los nervios O rápidamente Si que te calientas Le digo yo Tengo mucha sangre Si 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 Entonces si soy muy buena persona Muy calmado Con el juego Cero tilteo O sea No sé Si me Si me dan KS Pues ole tú Si me dicen Neomanco Me cago en tu madre Pues Si lo dices Será porque tienes una carencia Que quiero que te diga ¿Sabes? Pero en RL Me cuesta saltar muchísimo Soy una olla express Es simil Vale Me cuesta mucho saltar Pero cuando salto Salto Oye Tienes buena comunidad O sea Todavía decí Que cuando En el En el café con 30 De la semana pasada Con Rune O sea Full troles En el chat Hoy toda la gente Somos buenas personas Cuidado Cuidado Al Edu Al Edu también Al Edu también Lo conozco en RL Ah pues Por supuesto ¿Cómo se llama? Al Edu 82 Eh Yo también Manda huevos O sea Yo del Payars El de 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 Tarragona Y nos fuimos a conocer En Andorra Tío O sea Tócate los cojones Tócate los cojones Cómo es la puta vida Yo soy de Madrid Yo de Barcelona Vamos a Galicia Sí Fue pa' mi cumple En el Hard Rock Nos conocimos En el Hard Rock De Andorra Joder Toda la puta Qué máquina ¿Cuántos bots ha matado? Tienes Tienes un contador En Twitch 49 Cuando tenía bots Qué grande Ojo grande Mirius ahí Muchísimas gracias por la RAE Tío En stream 49 en stream 49 en stream Mirius Te como el mil arrugas Grande Mirius Escúchame La semana que viene Chicos Mirius Aquí en Café con 30 Así El chilling Hablando Tranquilamente Muchas gracias por la RAE Tío Bienvenidos a todos Qué tal Qué tal Chicos O sea Llegáis en el momento El momento Top De la entrevista Se viene Se viene Tú sabes O si no lo sabéis Correcto Eh La gente no lo sepa Hay dos preguntas Que se las hago A todo el mundo Y se las voy a hacer A todo el mundo Inclusive a mi madre Cuando vino aquí Y se la hice Eh Las dos preguntas Más Un poco más comprometidas La primera de todas ¿Cuánto Aproximadamente Crees Que te has gastado En tibia De dinero RL ¿De dinero RL? Sí Que no es fácil Cuentas esto A ver Te dan 5% ¿No? De loyalty Por año Pues 420 euros En premio Más Más Un Clouch Un Medio Dummy Y Y Y algún Boost Que me he hecho El boost mensual Que lo llamo yo Que me echaré Yo que sé En un mes Bueno Me lo estoy echando ahora Yo he pasado Creo que he pasado Un año Sin echarme Un boost Eh Ahora sí Porque voy de Teamfund Pero Yo creo que no No llego a los A ni 600 euros Menos 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 No llego bien La verdad es que sí Pues De momento Lidera el top Lo sigue liderando No Era Rune ¿No? Sí El Rune Lo Claro Yo creo que sí 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 No Lo lidera Sí Top 1 Rune 2 Saitan 3 yo Y cuarto tú Yo es que me he gastado Nada Tío Por mis venas Corre Sacre Catalana Para mí también Pero Estamos de igual La verdad O sea No sabes a lo que me refiero De yo Me he gastado nada Tío Todo lo quiero farmear Todo Solo pago por Solo pago por Cosméticos Es para lo único Que pagaría ¿Cuántos Rune? Buah Lo dejo a ver En la entrevista No acuerdo bien Pero claro El Rune si cuenta Encima los sorteos Que hace Aquí lo contamos todo Es mucha pasta Es mucha pasta Pero los sorteos No se cuentan Tío Oh Es que los suyos Son mil tiras Ben semanales Sí Bueno Pero eso Eso no es Gasto Eso Eso es verdad Es un ¿Cómo te lo diría? Es una inversión No es un gasto Ya Él hace los sorteos Lo invierte en el streaming Porque le sale a cueta Haciendo los sorteos Le gana más dinero Sí Sí O sea Lo entiendo Sin contar los sorteos Solo en tibia Lo que es tibia No es streaming Pero igualmente Con personaje Ferujat Da igual Con las manos Que tiene Con el casino El cabrón Es su droga Es su droga Y él lo reconoce Lo ha dicho en el streaming Sí Es verdad Ya está Ya está No hay fallo No hay fallo Pues no sé La cifra la tenéis en el resubido del Rune No me acuerdo la verdad Sí Sí Saidan Topuno No se engañó Sí Pero bueno Aquí Ya lo digo En estas dos preguntas La gente puede decir la verdad o mentir directamente Exacto Es lo que hay Aquí cada uno se lo creo Que Saidan se compró full set Luego vino su amigo Boneja Y se volvió a comprar otra vez el set Sí O sea Saidan dijo mil pavos en streaming Creo que mil Mil y pico Dijo eso en streaming Se ha gastado más No me jodas Sí Saidan O sea que Se ha patillado Solo que Como ya era el set casi Efectivamente ¿No? Correcto Correcto Cu coño Cuando se gastó el 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 tío ese El que no hace streaming ahora El El copy No coño Ese Ese que charmeaba también No no me acuerdo Meziot Ah el Meziot Sí Yo creo que me dijo que se gastó mil y pico pavos Solo con el full set Sí A ver Piensa Espada 300 pavos La Soulwalker es otro 200 y pico Ya llegas a los 500 Te Te compras la otra espada Es que es muy caro tío Es muy caro el puto set zone Sí Sí Es muy caro Correcto Correcto Ese que gana hasta más Y se gana No sé Está mal lo mismo Creo que Que le sale a cuenta ¿Sabes? Por el mech Yo creo que le sale a cuenta No quiero saberlo Que lejos da mierda Correcto Correcto Que lindo es el club bebé Correcto Correcto Solo con el full set De ahora También se pilló full set Faco en su día Fuá Suerte Madre mía Dos kkk's En euros Hecho a cuenta Madre mía Dos kkk's Eh ya pues Pues la última pregunta Gente Y la más interesante Mika lo siento mucho ¿Cuántas veces Has hecho el delicioso En el último mes? No lo he contado Y Me voy a Le voy a copiar a tu madre Se viene Porque me pareció Muy bonito Lo que dijo tu madre Fue muy bonito Fue muy bonito Es muy bonito Y Y ya te digo No he contado las veces Que Que metió el churro La verdad No tengo una libreta Donde apunto Hoy a las 8 Eh no sé qué Te tengo un Excel ¿Sabes? No me ha gustado Eh Mañana a las 7 Eh Coitos interruptus Eh Yo qué sé No 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 lo tengo apuntado Pero como Copiando tu madre Diré que Cada día lo hago O intento hacerlo Porque Mika Si me estás viendo Porque la verdad Que se lo merece todo O sea Todo el amor Que le puedo dar Es poco Y pues yo creo que Hago cada día Delicioso con ella Ya sea Físicamente Sentimentalmente Como sea Tío Qué grande Grande Joder Mira Está mi madre en el chat Grande la mamá Estaba apoyando Mira Lo habré hecho Más de una vez Y menos de 80 En este mes Ya está Toma Ala Por decir un número Liberando en el top Enorme ¿Sabes? No sé Yo te juro Cuando me contestaron Tu madre Yo dije Hostia Qué sabias tu madre Mi madre Sí, sí, sí Tiene calle Tiene calle La verdad que sí Puto side El estado 18 Pues cero Cierto Madre mía Que para la gente Que Sí He visto a Recozniks Estamos acabando ya Igualmente no os preocupéis Las Además Si la queréis ver Ahora mismo En cuanto le dé A parar El streaming Se la podéis ver En mi canal de Twitch Tal cual O sea Se va a ver todo Igualmente La subiré a YouTube Para que se quede Para siempre Para el resto de nuestros días O sea No os preocupéis Sí, las voy a reportar Te imaginas Un report allí Hostia puta No preocupéis No preocupéis O sea Lo tenéis todo ahí Bueno Es que Ya está Mi chuleta Ya ha finalizado La verdad Ya está hecha la chuleta La chuleta ya está hecha Sí, sí Mira Sí, mira 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 el streaming Coña Sí, sí Estoy viendo el streaming Porque en el disco Como no te veo Tío Sí, sí Efectivamente Ya está Está ahí todo Te pone streaming Mirado Un saludo Delicioso Qué madre es una crema Tío Sí, claro Que sí Quiere una pizza Eh En media hora Me llega la pizza En media hora Me llega la pizza Anda que no Hombre Que yo no he cenado Sí, sí En media hora Me llega Yo estaría muerto Si lo hubiera Mitad Mitad cabrini Con el queso de cabra Y tal Y mitad Tutto carne Con peperoni Así me gusta Le llegas a poner pizza Y vamos Y te escupo Ya te digo Deba tres veces para mí Ya te digo Ah, sí Cuatro quesos Tío Me encanta el queso Fóyame Me huele loco Yo me pongo a cascar Bien fuerte Aprovechaba Madre mía Pues bueno Me despido de YouTube Me despido de YouTube Para acabar ya la grabación Porque Lleva una hora y cuarto Y son como 3 gigas Y cuesta procesar esto Gente de YouTube Muchísimas gracias Por este episodio más Y nos vemos en la próxima Chicos Así que Pues paro ya La grabación Chao 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 Chao